Perfecto, pues vamos a dar inicio el webinar del día de hoy, me presento, mi nombre es Karin, soy nutrióloga aquí en U3, soy maestra en nutrición clínica, soy especialista en educación en diabetes, soy también especialista en educación para niños y papás, en educación alimentaria. Bueno, el día de hoy vengo a presentarles el tema de por qué si soy una persona muy delgada me cuesta incluso subir de peso. Algunas recomendaciones, algunos tips que vamos a ir abordando durante esta sesión. Vamos a llevar a cabo la dinámica de que hemos tenido en otros webinars, que sería, voy a silenciar en este momento todos los micrófonos para que no haya interferencia. Y vamos a empezar a dar la plática y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. ¿Cómo va a funcionar esta sesión? Pueden ir escribiendo en el chat sus dudas, ya sea durante la plática o al finalizar. Y voy a ir abordando una por una para que se queden todas contestadas y terminemos de ver el tema con todas las dudas resueltas. Perfecto, entonces voy a empezar a compartirles la pantalla para que vean, empecemos con el tema. Muy bien, entonces, como les comentaba, el día de hoy el webinar son algunos consejos para poder aumentar de peso de forma saludable. Ahora, ustedes me van a ir diciendo si se van identificando o no con estas personas. Igual, por medio del chat me pueden decir sí, no, por ahí podemos ir internando un poquito. ¿Cómo identificar si son personas que tienen este metabolismo acelerado? Ya por ahí unas personas me dijeron que probablemente sí. ¿Se les dificulta subir de peso? ¿Cuántos sí, cuántos no? Aquí ya tenemos un sí, un no, ok. ¿Quién más se siente identificado? Un sí, un no, perfecto. Ok, a ver, vamos a hacer otras preguntas, igual me van a seguir diciendo. ¿Sienten que acumulan principalmente su bracita a nivel de abdomen y brazos, pero no es tanto? No. Ok, muy bien. Ok, aquí ya estamos teniendo algunos foquitos que quizás sean de estas personas. ¿Sienten apetito constantemente? Sí, ok. No, ok. Bueno, aquí ya hay personas que ya me contestaron a una que sí, a una que no, o a las dos que sí, entonces ya ahí van identificando ciertas cosas. ¿Se sienten constantemente con mucha energía? Sin energía, ok, uy, ok. No. Ok. No, ok. Creo que la mayoría está cansadón en esta cuarentena. Ok. Sí, también puede ser parte de ese problemita cardíaco. Sí, sientes mucha energía, ok. Bueno, vamos a ir viendo otros factores. ¿Sienten nerviosismo o ansiedad? También es una forma de sentir mucha energía. Bueno, pero ya controlada, ya se siente mejor un poquito de los problemas tiroideos. Ok, a veces. Ya vamos conociendo algunas cuestiones por ahí. Sí, ok. Aquí hay otra preguntita. ¿Se te dificulta conciliar el sueño? ¿A cuántos aquí se nos está dificultando conciliar el sueño? ¿Sí? Ahora, esto es de toda la vida. No que sea ahorita de la cuarentena, pero que toda la vida se les haya dificultado conciliar el sueño. Sí, ok. Ok, ya estamos empezando a detectar. Perfecto, súper, súper. ¿Qué significa esto? La mayoría de las de estas preguntas hayamos contestado que sí, algunas que no, algunas que sí. O sea, si ya sintieron que hay algunos cojitos que están en rojo, ¿qué puede significar esto? Entonces, puede ser que estemos gastando más calorías de forma natural, de forma más rápida, que las personas que usualmente tienen un cuerpo, digamos, normal o un poquito más robusto que nosotros. El gastar calorías más rápidamente, ¿qué puede implicar? ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo puedo yo detectar? ¿Qué significa esto? Entonces, cuando nosotros no le estamos brindando alimento, muy probablemente dice, oye, no tengo con qué funcionar, necesito más energía, necesito que me des comida para poder funcionar. Entonces, son este tipo de personas las que de repente sienten que tienen que comer este hambre voraz. Personas usualmente que son de complexión delgada. El índice de masa corporal es la relación de nuestro peso para nuestra estatura. Si ustedes tienen esta relación en menor a 20, muy probablemente sean ese tipo de personas que tienen el metabolismo acelerado. Si bien esto no es complicado, una complicación para nuestra salud en este momento, si hay algunas veces en que incluso pacientes, Dios me han dicho en su primera consulta, es que ¿sabes qué, Karin? Voy a la playa y me da pena. O sea, no me gusta que me vean así de largo. No me gusta que me vean las costillas. Puede estar afectando nuestra autoestima. Si no es un problema de salud, también es importante cómo nos sentimos nosotros con nosotros mismos. Es lo más importante sobre todo. ¿Qué puede causar esta condición, este metabolismo rápido? Cuestiones genéticas también puede ser parte de nuestra genética. Si tenemos algún papá, algún abuelito que también haya sido con estas características, muy probablemente esta sea una de las causas. Enfermedades hormonales, entre las cuales está el hipotiroidismo. Las enfermedades hormonales también pueden causarnos que tengamos este estado de delgadez. Alteraciones hormonales normales, como puede ser la adolescencia o la hipansia, en las que nuestro requerimiento energético puede ser un poquito mayor, porque tenemos un mayor gasto de energía. El tener hiperactividad, el sentirnos, como decíamos, con necesidad de estar haciendo algo, la ansiedad por hacer algo, también puede ser una de estas causas. Deportistas de alto rendimiento, también es muy probable que tengan este metabolismo acelerado, porque justamente como constantemente están en actividad, están gastando mucha energía. Entonces, esta actividad constante ha hecho que su metabolismo se haga más acelerado. Tiene una masa muscular elevada. El músculo requiere de más energía. ¿Por qué? Porque a mayor músculo nos ayuda a quemar más fácilmente la energía. Por eso es que también nosotros buscamos casi siempre incrementar de peso, pero a base de masa muscular, porque no es muy saludablemente hacerlo de la forma contraria. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Pero si son de este tipo de personas que incluso asisten a consulta con nosotros o con su nutriólogo y ven que tienen una masa muscular incrementada, probablemente también este puede ser uno de nuestros factores. Y aquí no les puse a este hombre por ser guapísimo ni por querer nos distraer, sino porque una de las características también puede ser el ser hombre. Los hombres por naturaleza también queman más energía que las mujeres, a pesar de que tengan la misma edad. Entonces este también puede ser uno de los factores. Si les puse un nombre guapísimo, pues nada más fue para deleitarnos un poquito la pupila mientras estábamos en este webinar. Muy bien. ¿Qué errores cometemos al querer subir de peso? Comer más y de cualquier forma. Queremos comer para poder subir de peso, pero no nos estamos fijando en qué consiste esta alimentación. ¿Qué estoy metiendo a mi boca y de qué estoy alimentando a mis células? Esto es muy importante porque incluso aquí les dejo esta frase para reflexionar. ¿Qué es lo que comes? Lo que comes, comes. Es decir, si yo estoy formando mis células a partir de lo que yo como, también es importante saber lo que yo como, qué he comido. Por ejemplo, las vacas, el de qué se alimentaron, si fue de hormonas o si fue de puro pastito. También eso va a afectar la formación de mis propias células. Si yo estoy alimentando a mis células de pura comida industrializada, no va a ser una condición muy saludable. Si estoy incrementando papitas y cosas con grasa a contarle poder yo subir mi peso, también no nada más puede ser que suba mi peso. Esto no sería lo grave, sino que puedo estar tapando mis arterias, mis venas, estar complicando mi circulación y esto puede llevar a que yo tenga riesgo cardiovascular, es decir, problemas con mi corazón o con mi circulación. También cuando tenemos un niño muy delgado, eso no es que quiera hacerlo comer de todo. Es importante saber qué cantidad de alimentos le estoy dando a mi niño. Porque también si le estoy dando alimentos muy malos, estoy formando algo que se llaman adipositos, que son algunas células que reservan esta energía. Y yo las estoy formando desde la niñez. Puede ser que en un futuro, cuando sea adulto, no le sea tan fácil quemar esta energía porque a mayor edad vamos gastando menos energía. Y puede ser que en un futuro sea un adulto obeso. ¿Qué queremos hacer de nuestros niños? ¿Un adulto normal o un adulto con obesidad y complicaciones? Es muy importante que si quiero subir a mi niño de peso, veamos la calidad del alimento que le estamos brindando. Muchas veces nos centramos principalmente en la proteína, porque al comer de más, brindamos y brindamos mucha, mucha proteína. La alimentación también necesita de hidratos de carbono complejos, como son el pan, o sea, la pasta integral, el trigo, la avena. Y grasas de buena calidad, como lo que son el aguacate, el aceite de olivo, o las semillas como nueces, pistachos, cacahuates. También necesitamos de eso para poder tener un estado de nutrición adecuado. De esta forma, poder cubrir con todos estos alimentos un aumento del aporte calórico total. Realizar una dieta monótona. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo estoy comiendo lo mismo. Si hoy desayuné quesadillas, comí mi pozole y cené unos tacos, y mañana hago lo mismo y pasado hago lo mismo, ¿esto qué está haciendo con mi cuerpo? Esto no me está permitiendo cubrir con mis requerimientos de vitaminas y minerales. Lo ideal es que tengamos una variedad de alimentos durante nuestra semana, para que tengamos un mayor aporte de vitaminas y minerales de nuestros diferentes alimentos. Es decir, si hoy desayuno quesadillas, pues puede ser que mañana me coma un sándwich. Y pasado mañana, pues que sea, no sé, un sopecito. Igual sigue así de todo. O sea, hay que ver la calidad y la variedad de los alimentos que estamos teniendo. Hagamos el ejemplo con frutas y verduras, por ejemplo. Hay personas que aman la manzana con todo su ser, y todo el tiempo están comiendo únicamente manzana. Está bien que les encante la manzana, pero lo que yo les recomiendo es, quizás en la mañana podemos tener una manzana roja, en la tarde una manzana amarilla, en la noche una manzana verde. Curiéndole nada más el requerimiento que tienen ustedes de frutas al día, estamos variando el color del mismo alimento, a pesar de que sea el mismo alimento, porque así me da una diferente aportación de vitaminas y minerales. Igual con el jitomate, que tiene diferentes colores. Con el pimiento morrón, también tiene diferentes colores. De esta forma estoy garantizando, aunque tengo un mismo alimento, tengo variedad en mis aportes de nutrientes. Lo ideal es ir variando de opción, no siempre quedarme con el pimiento o siempre quedarme con la manzana. Vamos, variando. Otro error, recurrir más a suplementos que alimentos. ¿A cuántos no les han recomendado los Weight Gainers? Y puede que sí los necesiten, porque están pensados bajo un plan de alimentación. Pero si no están pensados bajo un plan de alimentación, y yo nada más me estoy fijando en tomarme mi Ensure Work o mi Weight Gainer para poder subir de peso, sin ver realmente qué tipo de alimentación estoy llevando, conjunta con este suplemento, puede ser más perjudicial que beneficioso. Es importante que todo este suplemento sea asesorado e impensado con un plan de alimentación en conjunto. No sirve de nada tomar suplementos si la alimentación no es adecuada para ti. Ahora, otra cuestión que tenemos que estar pensando. No recurrir a un seguimiento nutricional. Esto va junto o con pegado con lo que veníamos diciendo. La idea es tener un control de tu ganancia de peso. Un seguimiento de la adherencia que has tenido a un plan de alimentación para ver qué te está funcionando a ti en específico. Qué si te está asegurando que sí puedas ganar de peso. ¿Cuál es tu evolución correcta? Que sea realmente saludable tu incremento de peso. Es importante asegurarte continuamente para poder identificar, como decíamos, a ti en específico, qué si te está funcionando. En dado caso de que identifiquemos algo que no te está funcionando, frenar la evolución de eso que no te está funcionando y poder trabajar en lo que sí te está funcionando a ti para lograr este objetivo. Ahora, cuando de alimentación y nutrición se trata, lo ideal es que nos asesoremos con un nutriólogo para que de esta forma realicemos una evaluación completa de tu estilo de vida, de tu composición corporal, de tu alimentación. De esta forma poder adaptar algunas recomendaciones a tus requerimientos en específico. Algo que es completa y totalmente personalizada. No existe un peso ideal. Como les decía, es súper importante para nosotros también que ustedes se sientan cómodos con su cuerpo. No queremos llevarlos a un peso ideal forzosamente porque su metabolismo es diferente. Lo que queremos es que se sientan cómodos con ustedes mismos. Ahora, algunas recomendaciones que les vamos a brindar junto con su nucleóloga, puedan identificar por qué no están subiendo de peso. Como decíamos, pueden ser factores genéticos. Si es algo hormonal o alguna enfermedad, pues también que con los laboratorios los podamos dirigir al médico correspondiente para poder identificarlo y poder trabajarlo. Es importante también que planifiquemos en conjunto su alimentación. Como decíamos, de nada sirve que yo esté consumiendo un suplemento si mi alimentación no está siendo la adecuada para mí en específico. Comer de forma suficiente y equilibrada, sin alimentos procesados. Como les decía, sus células se forman a partir de lo que comen. Si yo estoy comiendo por la comida industrializada, pues no va a ser de tan buena calidad mi formación celular. Entonces, lo ideal es que si yo voy a subir de peso, sea con alimentos, realmente van a funcionar para que mi cuerpo esté en correcto funcionamiento y esté en equilibrio. Realizar ejercicio. Si queremos incrementar de peso, lo ideal es que sea a base de masa muscular. El ejercicio de pesas nos va a ayudar a fomentar este crecimiento muscular. Y si ya ustedes realizan alguna actividad física con base de pesas, está perfecto. Si no, pues también podrían ser importante que lo realicen con una guía nutricional para que, así como estoy realizando mi ejercicio, pues que este ejercicio que estoy haciendo realmente tenga un efecto. Porque de nada sirve que yo haga mucho ejercicio si no estoy alimentando al músculo que está creciendo en este momento. Para ganar peso, lo que puedes hacer es perderlo, incluso de repente con el ejercicio si nos estamos excediendo. Entonces, es importante que al mismo tiempo que estamos haciendo actividad física, de preferencia, igual asesorado a base de un profesional. Porque si no, es importante los tiempos de descanso entre carga y carga. O sea, esto ya es un tema diferente, pero también es importante cómo estás realizando la actividad física para incrementar la masa muscular y asegurar que estés consumiendo lo suficiente para que realmente estés haciendo la ganancia muscular y que al contrario, no estés perdiendo por hacer más actividad física. Y cada ganancia de masa muscular requiere un correcto descanso. Es muy importante que duerman a sus horas y correctamente. El factor de crecimiento se libera mientras estamos dormidos. Entonces, es súper importante que podamos dormir a nuestras horas. Espero que esta plática les haya funcionado, les haya servido. De todas maneras, ya iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes gustan, pueden ir apuntando sus preguntas. Aquí en U3, ¿qué pasa? Aquí en U3, vamos, si ustedes gustan tomar alguna valoración si ya son pacientes, también estamos muy al pendiente de que el crecimiento muscular se les esté brindando para poder tener una ganancia de peso saludable. Esta ganancia de peso saludable, como les decía, vamos viendo un constante seguimiento, los vamos viendo con cierta periodicidad para realmente garantizar que sí están ganando de peso y que esta ganancia de peso sea base en el músculo. Ver qué plan de alimentación que están llevando y si es necesaria alguna suplementación, que sea la adecuada para ustedes, que sí esté funcionando. Como decíamos, de nada sirve que yo me esté consumiendo y gastando mi dinero en un ganador de peso si no está haciendo lo que mi cuerpo realmente necesita. Ahora, también la ganancia de peso en personas que tienen un metabolismo acelerado a base de músculo también lo crean que es de medio kilo a medio kilo, así rapidísimo. Va siendo despacito, pero estamos también viendo que realmente se está dando esta ganancia de peso. Yo ahorita ya tengo pacientitos y a lo largo de sus consultas, ya incluso una persona que tenía yo que es súper delgadita y aparece entrenador fitness porque ya está súper marcado, súper fuerte. No es el objetivo en todos, o sea, puede ser que tú nada más te quieras ver tonificado un poquito menos delgado. Como decíamos, tenía un paciente que me decía es que se me ven mucho las costillas, pero ahí me da pena. Pues lo que logramos fue que con formación muscular se le cubrieran las costillas y así ya no le daba pena ir a la talla. ¿Tienen alguna duda? No, perfecto. ¿Más? Ok, empezamos. Si estamos subiendo de peso, pero se aumenta la panza, ¿es un indicador malo? Pues no es que sea un mal indicador, o sea, está subiendo de peso, sí. Lo que nosotros estamos buscando es que de preferencia sea base de masa muscular. Ahora, tenemos que ver realmente también cómo te estás sintiendo. Si estás subiendo panza porque estás inflamado, hay que ver qué parte de la alimentación es la que te está inflamando. Si estás subiendo de peso porque estás realmente ganando grasita, pues ahí puede ser que la cantidad de energía que tú estás consumiendo no es la adecuada para tus objetivos y también el ejercicio que estás realizando no es el adecuado para tus objetivos. Puede ser que estás ganando grasita visceral. Entonces, ahí hay que ver y identificar qué ejercicio estás haciendo, que realmente sí te esté funcionando a ti, qué cambios habría que hacer y también en qué tiempos de comida estás consumiendo tus alimentos. Porque puede ser que después del ejercicio sea más adecuado para ti para que esta formación muscular realmente se dé, que tengamos materia prima para que se dé. Si estamos consumiéndola, por ejemplo, por la noche que ya me voy a dormir, pues puede ser que también por ahí vaya la cosa si estás teniendo ayunos muy prolongados. Si eres una persona con metabolismo acelerado, pues es muy poco probable que esto se dé. Pero usualmente las personas con metabolismo acelerado ya realmente tienen una circunferencia de cintura bajita. Entonces, no quiere decir que sea necesariamente un riesgo cardiovascular, pero no sería lo que estaríamos buscando realmente. ¿Se puede subir de forma saludable sin hacer ejercicio? Sí. Lo que hemos visto es que cuando ya realmente están cubriendo las necesidades que su cuerpo tiene, podemos empezar a subir, sobre todo de masa muscular también, poquito a poquito, porque su cuerpo se está autoconsumiendo por comer poquita energía. Si llevamos una alimentación saludable y equilibrada, también lo podemos lograr. Ahora, durante el día, también estamos activos. Entonces, sí se puede hacer sin hacer ejercicio. Digamos que la alimentación es un 70% y el ejercicio es el 30%. Pero también es importante fomentar esta formación muscular para que se pueda dar de una mejor forma. ¿Qué pasa si la persona ya come mucho, pero mucho y no hay cambios en el peso, inclusive baja? Ahí está pasando. Ahí, ¿qué está pasando? ¿Y qué harías tú como nutrióloga? ¿Tú bien más comida? Si ya está comiendo mucho, más bien hay que ver en qué tiempos de comida está realizando sus comidas principalmente, qué tan constantemente las está consumiendo. Porque también muchas veces el que está comiendo constantemente puede estar acelerando más su metabolismo. Entonces, lo que queremos más bien es el utilizar su metabolismo para que no esté gastando tanta energía. No le brindaría todavía más comida. ¿Por qué? Porque pues voy a causar lo mismo. Voy a causar un aumento y aumento y aumento del gasto energético. Realmente lo que quiero hacer es lo contrario. Quiero elentear su metabolismo para que se pueda dar esta ganancia muscular. Yo siempre he sido delgada y ahora he subido un poco. Pero me he crecido cansita. Tengo hipotiroidismo y no aumento masa muscular. Siempre me siento muy cansada. El cansancio hay que ver si no es por algún desequilibrio en tu tiroides. Realmente también puede ser parte de que estés bien regulada con tu tiroides, que tu medicación sea adecuada. Si vemos que eso está equilibrado y aún así te sientes cansada, puede ser la calidad de la alimentación. ¿Por qué? Porque te digo, no es lo mismo lo que yo necesito comer, lo que mi cuerpo necesita a lo que tu cuerpo necesita. Puede ser que le estés brindando un sustrato que no es con el que tu cuerpo debería de funcionar. Ahí te recomiendo que si vengas a una valoración, vamos a ver cómo está tu alimentación y ya con base en eso es más fácil que identifiquemos a ti que sí que funciona. Pero igual por el hipotiroidismo me llama la atención que siempre sea saludada. Eso quiere decir que por ahí hemos tenido un estilo de vida saludable. Hay algunos alimentos que sean más favorables de consumir que nos puedas recomendar para subir de peso. pues una alimentación equilibrada realmente. Tener carbohidratos integrales como lo que sea en el pan integral, la pasta integral, antes del ejercicio. Frutas y verduras. Muchas veces cuando queremos subir masa muscular nos vamos, como decía, principalmente a la proteína y nos olvidamos de los antioxidantes. Es muy importante el consumo de frutas y verduras, principalmente de verduras, no tanto de frutas. También con el ejercicio nos vamos oxidando un poquito. Entonces que tengamos este aporte de vitaminas, de minerales y antioxidantes es muy importante. Los carbohidratos integrales les digo, son muy buenos tanto antes como después del entrenamiento porque, como les decía, también para la formación muscular se requiere materia prima, se requiere sustrato. Entonces esto también se nos va a ayudar principalmente después del ejercicio. Grasitas buenas, como decíamos, el aguacate, el aceite de olivo, las aceitunas, nueces, pistachos, jacobates son muy buenas. Buscar una buena calidad en las grasas que estamos consumiendo y las proteínas también que sean de buena calidad. Yo les recomiendo que realmente carne de res sea máximo de dos veces por semana pero si ustedes pueden, tanto por economía como por accesibilidad, consumir aquellos animales de libre pastoreo también va a ser muy bueno porque, como les decía, también somos lo que nuestro alimento consumió. A partir de que se va a formar mi nueva masa muscular, mi nuevo peso de alimentos que realmente estén equilibrados de preferencia. ¿A subir de peso pones mucha comida o no necesariamente? ¿Hay otras formas? No necesariamente. Hay que identificar, como te comentaba, por qué no estás subiendo de peso. Es decir que no estás subiendo de peso por cuestiones hormonales, entonces ahí realmente sería equilibrar tus hormonas. Puede ser por genética, entonces ahí realmente vamos a ver a ti genéticamente qué es lo que te favorece de sustrato, de alimentación. Puede ser que también estés acelerando, como decíamos, mucho tu metabolismo y realmente lo que necesitamos es enriquecerlo, entonces no necesariamente necesitas más comida, sino realmente la misma cantidad de comida pero quizá menos tiempos de comida. Hay varias formas para poder incrementar de peso, el ejercicio también es otra forma. Vamos a ver qué factores en tu estilo de vida pueden estar causando esta falta de incremento de peso que tú estás buscando para sentirte cómoda. ¿En qué momento es más recomendable hacer ejercicio? ¿Por la tarde o por la noche? En el tiempo que tú tengas. Si tú sientes, es que hay muchas personas que el metabolismo, digo, el ejercicio las activa, entonces puede ser que esto, si tú ya tienes problemas para considerar el sueño, puede ser que esto no te esté ayudando por las noches. Ahora hay muchas personas también que el ejercicio las cansa, entonces si esto te ayuda a descansar mejor, pues puede ser que durante la noche sea una buena estrategia. Si no, pues por la tarde también me parece muy bien. Realmente cuando tú tengas tiempo, sin ningún problema, nada más procura siempre comer después de haber hecho ejercicio, no se queden mucho tiempo sin comer después de haber hecho ejercicio porque si no, no le estamos dando una materia prima a nuestro cuerpo para que se creen en la formación muscular. ¿A los adolescentes a qué edad se puede llevar un tratamiento para aumentar de masa muscular? Realmente a cualquier edad se puede dar un tratamiento para el incremento de masa muscular, sin embargo, nosotros no recomendamos el uso de suplementos de ayudas herbogénicas para incrementar masa muscular sino hasta después de los 19. Antes de los 19 no damos ayudas herbogénicas porque fuera de ser beneficioso puede ser perjudicial para la formación de órganos pero con alimento sí se puede es lo que hemos visto también, aquí tengo también un chaparrito que es un adolescente igual él incluso se asesoró mucho con entrenadores para llevar su rutina de entrenamiento y todo y aquí con alimentación también le hemos ayudado a que ya suba kilo y medio en casi dos meses y medio estamos muy bien con él está muy contento con sus resultados de que se puede se puede ¿alguna otra duda? he visto que puedes crear tu propio suplemento con avena y otras cosas realmente funciona eso es una forma de alimento eso no es un suplemento un suplemento es lo que suple al alimento pero esa es una forma de alimentarte entonces realmente me parece muchísimo más saludable que lo hagas por medio de los alimentos que es una forma más natural con un suplemento que ya tratado químicamente para que fuera más accesible para tu cuerpo entonces sí puede funcionar si lo realizas en los tiempos adecuados para tu cuerpo pero pues si eres de estas personas que da hambre muy constantemente por el mismo metabolismo acelerado el que lo consumas en un licuado puede no crearte la saciedad que lo estás buscando porque lo estás bebiendo ahí nada más cuida qué tan satisfecho te sientes con eso ¿algo más? de nada qué bueno que les gustó a ustedes de todas maneras me quedo a sus órdenes cualquier duda que tengan ya sea que se hayan quedado con la duda durante el webinar nos pueden mandar mensaje a los teléfonos de Nutres o marcarnos y si ya están viendo esto en video después por YouTube ahí nos pueden para escribir sus preguntas y también se las vamos contestando acuérdense que también tenemos el canal de YouTube por si les gustó este tema también tenemos otros temas en el canal de YouTube y tanto yo como todas mis compañeras aquí en Nutres estamos para servirles para resolver sus dudas si gustan alguna consulta también podemos ver como decíamos identificar qué factores pueden estar causando que no implementen su peso o qué está pasando por ahí para valorar cuál sería el mejor abordaje para ustedes en específico y bueno pueden acceder su valoración o llamar también para generar su valoración vemos qué pasa y ya ustedes verán cómo podemos ir como decíamos es un tratamiento que requiere la vigilancia constante para ir viendo que realmente está efectivo para ustedes pero en un largo plazo este paciente que les digo que ya lleva un buen tiempo conmigo y ya está se marcó pues ya lo estoy viendo cada mes cada dos meses ya no requiere un seguimiento tan constante porque solito está teniendo la ganancia muscular entonces nada más es como de aquí a que identificamos qué es lo bueno para ustedes pero lo más importante es que ustedes se sientan cómodos con su propio cuerpo es lo que estamos buscando me dio mucho gusto compartir el día de hoy esta tarde con ustedes espero verlos muy pronto con otro tema y bueno ya saben que aquí estamos para ayudarlos que tengan linda noche bien Gracias.